Se trata de las declaraciones de un periodista chileno que nos dicen ha pronunciado calificativos terribles contra nosotros, todos los peruanos. Parece que este tema del fútbol le ha hecho perder la razón porque los calificativos, las frases que ha pronunciado, nos han merecido la crítica de todos los medios de comunicación social, así que queremos ilustrarnos, por favor, producción. Yo lo he escuchado, me han llegado, digo que no los conozco, ¿ya? Un indígena peruano, pero lo hubiera visto. Prácticamente de muerte, nos quiere matar. Y todavía el indígena se pone nombre inglés. ¿Qué? ¿Ah? Los nacidos todos son así, po, weón. Los indígenas son tontos, po, weón. Por eso que son manejables. Y nosotros con un equipo con baja estatura, con un plantel de apenas 13 jugadores, porque no tenemos más. Y el partido de ayer, es que si no le expulsan a San Blano, Perú, nosotros perdíamos. O sea, quedaban 75 minutos, 73 porque dio 3 de descuento, pero nosotros perdíamos, eso, dalo por seguro. El día viernes, yo dije, que San Blano era pavo. Eso sacó como consecuencia que los indígenas me insultaban hasta más no poder. Ah, les gusta decirnos rotos, les gusta decirnos que nos van a matar y una serie de cosas. Confunden lo que es un partido de fútbol estos indígenas. Confunden. Amigos, queridos, escuchando a este señor, la verdad, gracias por esta producción, por ya cortarlo. O ha fumado algo de pésima calidad, o ha aspirado a algo contaminado. Yo creo que ha fumado mierda, porque la verdad que no creo que haya fumado cualquier otro producto. Sí, pero, o está completamente ebrio, porque en realidad es incoherente y los disparates que dice, pues, no se dejan de entender. Sabemos cuál ha sido su intención, ofendernos a nosotros los peruanos. Y cree que con decirnos indígenas nos vamos a sentir ofendidos. No, somos orgullosos de tener ancestros indígenas. Pero la forma en que lo pronuncia, lo dice, lo expresa, y se refiere a nosotros, peruanos, y a nuestros jugadores, y quizás a nuestros periodistas, especialmente, que son sus colegas y que deberían, por la pasión del fútbol, al contrario, solidarizarse con el éxito. Nosotros celebramos el éxito que la Copa quede aquí, en Perú, quisiéramos que quede. No queda, bueno, pues, mala suerte. Así nos tocó jugar, pero no es para llegar a estos extremos de ofender, agraviar, injuriar, en esa forma que realmente da vergüenza. Este señor no debería ser periodista, y dice que es uno de los mejores periodistas. Se considera el mejor, que yo no sé mejor en qué, habla de disparates. Yo, sinceramente, perdón, es mi opinión personal, yo no le daría bola. Simplemente le digo, vete para el carajo. Es todo lo que le podría decir. Bueno, mire, yo... Oh, le pones una bala en la frente también, si quiere, pero... No, en realidad la mierda no sirve matarla porque se pierde una bala ahí, ¿no? Fíjense, amigos, lo que pasa, lo que ocurre, es que la sociedad chilena vive engañada. Engañada cuando se trata del Perú, vive engañada porque piensa que son superiores, o que han tenido, nos ganaron la guerra, señores. El país que más perdió en la guerra de Inglaterra contra el Perú fue Chile. Perdió un millón doscientos mil kilómetros cuadrados, que se lo quitó Argentina, y los cabrones, estos maricones, no le dijeron nada. Sus ancestros, los padres de estos hijos de puta que vivían, están hablando mal de nosotros, fueron así. Sí, perdieron un millón doscientos mil kilómetros cuadrados sin disparar una bala, pero a estos ignorantes les paran lavando el cerebro, y seguramente que por miedo Pinochet los amordazó y los volvió imbéciles a todos, fíjense, les hace creer que son razas superiores. Señores, Chile era la cárcel del Perú, Lima era la cultura, Lima era el esplendor, Lima era la brillantez, el conocimiento, Lima era todo. Conocer Lima para un chileno era como visitar Europa. Eso significó. Parece que este señor no ha revisado la historia, y cuando se refiere a indígenas, que primero tiene que pensar que aquí en el Perú está la cultura más grande de toda la historia del mundo, la cultura caral. Aquí ha estado el centro del poder, el centro del conocimiento, la cultura Inca. La cultura Inca conquistó y los tuvo como esclavos a época miserables, hijos de puta. Entonces, no nos vengan acá, disculpen ustedes, pero la verdad, la indignación no es por lo que perdamos o no perdamos en un partido total, es un partido de fútbol, sino porque nos quieren vender la idea de que son superiores. Superiores, ¿qué? No sean huevones, hablen claro, oh, oh, no, hablen bien claro, no sean huevones, así se dice, no, oh, oh, pero así como los veo, no sean huevitos, porque de huevones no tienen nada, son huevitos. Bueno, disculpen eso, pero se lo digo con una precisión clarísima. Vienes a ser patria pensando que con eso te pone bacán, te pone bravo, eres más que un pobre imbécil que está advirtiendo tu estupidez, tu ignorancia. Cuando tratas de querer ofender a los peruanos como indígenas, mira, revisa tus patrones culturales, ¿quién eran tus patrones? Toda tu vida ha sido los peruanos. Y lo seguimos siendo culturalmente. Por eso es tu envidia, por eso es tu deseo de superar. Pero yo sí te digo una cosa, vamos a recuperar a Arica y Tarapacá, y a ustedes los vamos a refundir en la Antártida y les vamos a tapar con cal, ácido muriático y los vamos a entrar para que nunca más levanten. Porque ustedes son odiados en toda América porque aunque digan que compramos al árbitro. ¿Así? O sea que el árbitro se enamoró de estos feos de miércoles que tenían como jugadores, no sea malo pues. Es billete, es billete dinero. Pero, ¿acaso ustedes no tienen la fama de ser corruptos? Corrompieron a una serie de funcionarios y hoy mismo están jugando cochino con el espionaje. ¿Qué cosa es eso? Eso no es jugar cochino. No sea huevón pues. Toda la vida han engañado a ustedes mismos culturalmente. Pero acá, ustedes han jugado cochino traficando, tratando de buscar, rebuscar en la alcoba de los peruanos. ¿Y eso qué significa? Que tienen en el gen la estupidez de querer saber todo lo que pasa. ¿Y saben por qué? Porque tienen miedo. La conducta de ustedes es la conducta de alguien que tiene miedo. Y les aseguro que en otra lead no me interesa ganar o perder. Lo importante es que no se juegue cochino. Y ustedes ya ensuciaron la copa ya. Pero eso es otro tema. Aquí tomamos más allá que eso. Y lo que revela usted con su conducta un poco imberbe, estúpida, lo que está demostrando es que lamentablemente no han superado lo que Diego Portales no superó cuando vino a Lima, de sentirse anilanado por el poder intelectual y cultural del peruano. Porque el peruano era el foco de la cultura en el virreinato, en la república. Y hoy mismo, fíjense, comparen sus indicadores macroeconómicos. Ya lo superamos. Nuestras reservas internacionales son superiores. Nuestra deuda externa es inferior a la de ustedes en dos meses. O sea, cuídense porque ya vamos a ir y le vamos a jutar cabrones. Eso es todo lo que quería decirles. Suficiente, más que suficiente. Queridos amigos, una pausa. Yo creo que, queridos amigos, ya no tenemos nada más que tratar. Porque podríamos seguir tocando otros temas, pero esto nos ha indignado tanto que lamentablemente es más que suficiente como para que... No vamos a reivindicar nada y nos vamos a agarrar a balazos porque nosotros estamos esperando el momento oportuno. Eso es lo que estamos esperando nosotros. El momento oportuno y ustedes van a ser como lo fueron en el pasado. Las prostitutas, ¿de dónde eran? De Chile. Acá estaban en Huatica, estaban en varios lugares acá. Probablemente la abuela, la tía de este hijo de puta haya sido prostituta. ¿Por qué? Porque aquí en el barrio Huatica ahí tenemos prostitutas chilenas. Ahí en Tacna lleno de prostitutas chilenas. Ya eso es harto conocido. La historia lo dice. Revisen a sus periodistas, a sus historiadores que se lo recuerdan de cuando en cuando. Y ese es el temor que tienen ustedes. Por eso, amigos, creo que con ello... Nos despedimos hoy día, amigo. Nos despedimos, estimados amigos. Gracias por la atención. Gracias. Y el próximo día o mañana tendremos otros temas más importantes. Seguramente que esto va a generar algún poco de interés, pero les recomiendo que lo dejemos ahí. Porque a las mierdas no hay que tocarlas nuevamente. Muchas gracias, amigos.